Mi nombre es Luzardo Sáenz, hoy estudiante de la Universidad de Securidad Comunitaria, me encuentro con la compañía. Angelica, María dos Pinas, estudiante de la Universidad de Madrid. Angelica, te encuentro algo. Sobre mi trabajo de grado, lo estoy trabajando sobre una investigación sistemática, que como tú sabes, funciona la parte cualitativa y la parte cuantitativa. No es trabajo de campo, tampoco puedes aplicar. Simplemente estoy haciendo una investigación sobre cómo la educación comunitaria de Freire puede aportar en procesos de reeducación en adolescentes que están en conflicto con la ley. Desde tu experiencia como estudiante, allá con tu doctorado, ¿crees que este proceso investigativo es el correcto, sí o no y por qué? Me parece súper interesante lo que estás haciendo. Mi tesis de doctorado es sobre neurociencia aplicada a las TICS porque soy ingeniera de sistemas. Pero dentro de lo que yo he estudiado hoy, me he dado cuenta de que la educación no es esa. Y lo que estás haciendo, como de una reubicación en un espacio. Esto, muchachos, me parece súper tímida. Esa vez es el camino que se debe recorrer para tener una educación, un truco, un truco. Yo creo que es religioso y me llama la atención ese tema porque sé la problemática que hay otra de esos jóvenes. Porque es que siempre nos quedamos viendo como el fenómeno del momento. Pero pienso que hay que trabajar algo que viene, que es el pasivo en las familias. Sé que me gustaría poderlo hacer de una forma aplicada, pero mis fundamentos son las que hubiera los terceros capuchinos, que son consultados de la categoría reeducativa o la categoría limoniana, como es como decir, que viene en España. Y ellos tienen muchos textos donde manejan la estadística y manejan mucho el estudio del caso. ¿Tú crees que eso sí me va a beneficiar la investigación? ¿O debo profundizar algo más? No, no, no. Interesantísimo. Yo soy salesiana. Y dentro de todo recorrido, tanto de mi estudio como de lo que estoy haciendo ahora, me he dado cuenta de que la educación es solamente generar reconocimiento para los niños, sino también crear un ser y crear. Eso está súper bueno. ¿Qué me recomiendas y contestarías allá? De ser una maestría, de ser una conductorada, ¿cuál es la diferencia? También comentamos una parte sobre eso. Una maestría es como un estudio hacia algo, es lo que te están haciendo. El doctorado es como crear una religión, o no, o algo así, enfocada en la educación. Entonces yo voy a darles un súper concepto de cómo se debe hacer este tipo de educación que estoy creando yo. O sea, más aplicativo. Sí, mucho más aplicativo. Ok. Dentro de eso, ¿qué tiene el estudio del caso? El tuyo me parece inmediato. Porque estás llevando a cabo lo que es el ser, la parte emocional, y también la parte intelectual de la persona. Muchas gracias. Pues compañeros, espero que esto, aunque sea algo muy corto, sea enriquecedor para todos. Igual, pues, quiero a los comentarios de ustedes. Y una última cosita, ¿me autorizas a poder publicar eso para mi plataforma académica? Sí, muy bien. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.